Y eso Juanpa Carlos Arabia Y vamos a bailar muchacha Eso Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y nos dejan bien tontos cuando les vemos algo hermoso En su mini mini flaca gorda En su mini mini En su mini mini Las de la laguna En su mini mini Y las tabasqueñas Miren las lindas chicas En su mini mini panda Y miren detrás de Betty Cuando camina se le da algo sexy En su mini mini flaca gorda En su mini mini En su mini mini Las salsas piernudas En su mini mini Y las cadernudas Mini es un jeans pedacito de tela Que se pone la muchacha para provocar a los hombres Mini es un jeans pedacito de tela Que se ponen bien las nenas para conquistar Y gózala sabroso Y gózala sabroso Chiquilla Eso Así ¡Ey! 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 A ti no le gusta ver las chicas en su mini mini El se pone nervioso cuando se le marca el bikini En su mini mini En su mini 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 Que se ponen bien las nenas para conquistar Y nos fuimos Pero bailando Con su culpa, Carlos Sarabia Y mi banda ¡Legítima! Como tiene que ser